Leer libros es mejor que internarse y viajar en internet, dado que el libro es amplio y se fundamenta. En el internet nada más viene el resumen. Consideró que los libros son el saber de alguna manera de cualquier tema. En entrevista, esto fue lo que nos comentó. ¿Qué nos puedes decir? ¿Quiénes son los compradores más ácidos de libros aquí en Taxco? Bueno, lo que pasa es que es diferente material. Mi material es infantil, entonces traigo mucho material de apoyo para las primarias, preescolar, infantil. También libros para secundaria, entonces eso es lo que... para mí me compran mucho las señoras para que apoyan a sus niños con el material que yo traigo, como es didáctico. O sea que lo compran. Pues no es a fuerza, sino que les ayuda más que nada. ¿Cómo consideras a Taxco como lector de libros? Pues está... ahora sí que se está fomentando a base de estar con las ferias que se han organizado, ferias de libros y en estos casos como ahorita que estamos nosotros. Pues sí, ya... ¿Sí hay respuesta? Sí, ha ido respondiendo poco a poco, ¿no? Así de... ¿Cuántas ferias de libro se organizan aquí en Taxco, ya que comentes? Este, una al año. ¿Una? Sí. ¿Los lugares donde más venden ustedes del estado de Guerrero? Pues nada más he ido aquí en esta y a Iguala. ¿Cómo consideras Taxco e Iguala en venta? Bueno, a mí me ha ido un poquito mejor aquí. ¿En Taxco? En lo personal, pero a los otros compañeros les ha ido mejor allá. ¿Los libros que más compran, en este caso los estudiantes secundarios? Este... ¿Títulos? Pues que el Quijote, el Navidad en las Montañas, el Diario de Afrán, Principito, son los clásicos. ¿Cuál recomiendas más? Pues de todo un poco, ¿no? O sea, el... Pero más que nada luego les piden algún libro en especial. Aquí les solicitan mucho, por ejemplo, el Navidad en las Montañas. Ah, de... Nace María del Tamirano. Sí. Muy bien. ¿Cuál es tu comparación internet con los libros? Pues sí, sí ha bajado, o sea, porque muchas veces, aunque mis... Si gusta le puedo mostrar uno, como los libros que les estoy mostrando. Bueno, les estoy diciendo y podemos comparar que son... En este caso son... Tengo el resumen y la obra completa, pero los muchachos prefieren el resumen. Y si nos vamos a eso, pues comparando con el internet, luego dicen, pues vámonos al re-internet y vamos a eso. Por lo rápido. Sí. Sin embargo, ¿es mejor? De tener el libro. ¿Tener el libro? Sí, porque ahí les nace el gusto para la lectura. ¿Algo más que desagregar? Pues nada más que invitar a la gente que venga. Le digo, esta semana y la otra son las que van a estar. No sé exactamente lo que he leído. Pero, este, ahí vamos, los esperamos. Y, mire, por ejemplo, yo tengo mi material de libro infantil. Del otro lado tenemos un compañero que tiene novela y libro técnico, que también es el que sirve para las prepas, para la universidad. De este lado, el que está en esta novela. De los libros más leídos por los jóvenes y niños, entre ellos es el de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Para los niños y adolescentes, El principito. Y no podía faltar para los estudiantes, El diario de Ana Frank. También, El corazón diario de un niño, de Edmundo Amins. Todos estos son los libros que más solicitan, por lo regular, aquí en Taxco.